Hola, muy buenas a todos y a todas. Yo les voy a enseñar acá en un video chiquitico de cómo hacer unas preguntas para obtener la respuesta rápida. Vamos a suponer que usted quiere saber algo para usted misma sobre un asunto de trabajo. Si usted va a conseguir un trabajo bueno, si pronto va a recibir un trabajo o va a conseguir un trabajo, entonces usted embaraja y va a pensar que usted quiere saber si va a tener un trabajo con un contrato firmado, o sea, un trabajo de verdad. Y después usted no va a partir la baraja en tres como normalmente. lo hacemos. Usted lo que va a hacer es abrir la baraja y sacar una carta y la pone al lado izquierdo. Vuelve a abrir el barajo, a la baraja y saca otra carta. Abre la baraja y saca otra carta, otra carta. Bueno, básicamente usted va a sacar cinco cartas, ¿cierto? Y aquí usted va a mirar si tiene cartas negativas o no. Aquí hay una carta negativa de usted a su lado, pero lo que quiere decir no está tan mal una vez que puede ser recién una mudanza que usted acaba de perder algo, pero que ya vendrá futuramente unas mejorías financieras. Pero, si bien estas mejorías financieras, quiere decir que sí que usted va a conseguirlo para mejor. Y entonces puede ir con más tres cartas para estar segura de lo que miró. Y estas tres cartas le van a enseñar de un contrato, de una unión y de firma de documentos que le van a llegar con sorpresa, con placer. ¿Entendieron cómo se mira? Entonces la respuesta sería que sí, que usted va a firmar el contrato. Esta, si ustedes se acuerdan, yo les enseñé que ya deben tener escritas en sus cartas los significados. Es la legalización del documento, la firma del contrato. Que le va a llegar en buena hora, con gusto, con placer, con sorpresa. Y acá, este también es un contrato. Pero no solamente de matrimonio, porque también representa el matrimonio. Pero la cuestión acá, la pregunta, no es matrimonio. Es un contrato, es un acuerdo. ¿Ok? Que puede ser hasta verbal. Entonces quiere decir que usted va a acordar con alguien, que le va a llegar de sorpresa, y que sí que va a conseguir un nuevo trabajo. Y la carta negativa que sale aquí al lado suyo, del lado izquierdo, quiere decir que algo de mala noticia le pasó, o que perdió uno que tenía antes, y que va a haber para usted, en lo que viene, sí, mejorías. Si ustedes se acuerdan sobre la casa, y los montes de la casa, yo les enseño que también significan la escuela, los negocios, el trabajo, etc. Entonces quiere decir que sí. Que le sale aquí las transacciones comerciales. Quiere decir que puede ser negocios, dineros que van a entrar, o comprar de un negocio propio, o una casa también y trabajar de casa, pero la confirmación acá está abajo. Esto es la primera carta que enseña los cambios para mejor, viajes, mudanzas, con nuevas oportunidades. Así que va a haber cambios en la mala noticia, o va a haber cambios para mejor sobre lo negativo. Cambios sobre lo negativo para usted, con mejoría financiera, con posibilidades de hacer negocios, de tener una vida monetaria mejor, para su casa, su familia, su persona, su trabajo. Y acá dice que va a llegar de sorpresa a usted la firma del contrato. Así que resumiendo todo esto, la respuesta sería que usted sí, en la sorpresa, va a tener un contrato de trabajo. Espero que les haya sido útil este video con esta breve explicación. Y este método es para cinco cartas o ocho. Cuando la persona quiere estar más segura, saca más tres cartas para obtener la conclusión de su respuesta. ¿Ok? Muchas gracias. Cualquier cosa saben que me pueden consultar directamente por video, llamada o en presencia, presencial. Y mis contactos están en el mismo canal. Buenas prácticas, buenas vibras. Bye.